Vamos a hablar sobre los tipos de discos duros virtuales que encontramos en las máquinas virtuales de Azure al momento de crearlas, tanto para discos de sistema operativo como también para discos de datos. Todo esto para que no digan, ¡Ay, es que Azure es muy costoso! ¡Es que Amazon es mucho más económico y yo puedo seguir utilizando más bien mi servidorcito allí que me salía más barato! Pero es que obviamente lo que hacen es que le asignan un ultradiz o le meten un ultradiz a una máquina virtual que solamente van a guardar allí bloc de notas y archivitos en Word y obviamente un ultradiz en Azure es el más costoso, el que tiene mayor rendimiento, pero es el más costoso. Y ahí es donde dicen, ¡Ay, es que la nube no es para mí! Pero es que no han optimizado lo que son los recursos para lo que verdaderamente necesitan para esa implementación. Así que vamos a ver cuáles son los tipos de discos duros virtuales que tenemos allí, cuáles son sus usos directamente, cuánto más o menos cuestan, sus desventajas y vamos a analizarlo aquí en este video. Dentro de los discos duros virtuales que tenemos o que podemos crear dentro de Azure para sus máquinas virtuales, tanto discos de datos como discos de sistema operativo, vamos a tener cuatro tipos de discos de allí a fecha de hoy, quién sabe más adelante si lancen más discos duros virtuales. Vamos a tener cuatro tipos de discos que vamos a tener allí en el storage de Azure Disk. Vamos a tener un apartado específico de Azure Disk. Dentro de los discos duros virtuales, en las máquinas virtuales aplica casi el mismo concepto que tenemos nosotros desde hace muchos años en el tema del hardware. Teníamos discos de estos mecánicos, de estos grandes, que teníamos todos por allí, que obviamente hacían más bulla y cuando ya se dañaban comenzaban y que alguien le pasó con un disco duro virtual de estos así. Pues estos discos duros virtuales también los tenemos allí, digámoslo así, de forma virtual. Son discos duros virtuales que no son muy de rendimiento y se llaman los HD estándar. HD estándar es un tipo de disco duro virtual en Azure que sí, obviamente, vale mucho menos. Tenemos un menor costo por gigabyte. Allí nosotros vamos a tener un menor costo por gigabyte. Pero también vamos a tener una ventaja, digamos lo que es una ventaja, que no se necesitan para mucho rendimiento. No necesitamos mucho rendimiento, tanto para el disco del sistema operativo de la máquina virtual, como un disco de datos que queremos atachar a esa máquina virtual para guardar allí nuestros archivos de Word, de Excel. Está mucho más enfocado al almacenaje de información que no se utiliza mucho, que no tiene una recurrencia en su uso, como por ejemplo los file server, archivos que de pronto se utilizan, no sé, muy pocas veces en el día o en el mes o en la semana. Entonces estos tipos de discos de datos pueden ser buenos para lo que son el tema de almacenaje de información, como la vida real. Nosotros tenemos un disco duro de estos viejitos estándar mecánico por ahí como para hacer copias de seguridad solamente, como para guardar información que no consultamos mucho, sino que la tenemos allí por si en algún momento. Ese mismo concepto aplica para los HDD estándar dentro de los tipos de discos duros virtuales de Azure. Y obviamente al ser mucho más económico, ahorita vamos a ver los precios, mucho más económico que otros tipos de discos que ya vamos a hablar de ellos, pues obviamente va a tener mucha más latencia y el rendimiento va a ser algo allí, digámoslo, contraproducente a no ser que sí busquemos un rendimiento mucho más bajo para pagar menos. Y es que estos discos duros virtuales, pues no van a tener allí una máquina virtual si es el disco de sistema operativo, no va a ser muy rápida. Aplica el mismo concepto cuando instalamos un sistema operativo en un disco mecánico que obviamente no va a iniciar mucho más rápido, las aplicaciones de pronto no van a abrir tan rápido, entonces va a ser un disco duro mucho, mucho más lento que las otras alternativas que tenemos. Entonces dentro de lo que tenemos aquí, beneficios, no cuesta mucho y otro se usa para el tema de almacenar información solamente, se usa más que todo para discos de datos, aunque también podemos usarlo como disco de sistema operativo para las máquinas virtuales, pero ya saben que de pronto si no queremos pagar mucho para un entorno de pruebas, para, no sé, para máquinas virtuales, no sé, de pronto que no tengan un sistema operativo que no tengan mucha afectación al disco duro, no sé, un tipo de linux que va mucho más optimizado en cuanto al tema de uso de disco. Entonces allí vamos a tener esta alternativa económica, pero con un muy bajo rendimiento, muy, muy bajo rendimiento. Ya cuando nosotros ya llegaron los SSD en un entorno real, en un entorno, digamos, no virtual, pues tuvimos un aumento, obviamente, significativo en cuanto al tema del acceso a la información. Ya tenemos entrada de lectura de entrada y salida o escritura y lectura mucho más rápidas. Estos discos, obviamente, ya estos unidades, porque ya no son discos SSD, pues ya son un poquito más costosos, pero vamos a tener un rendimiento mayor, sobre todo para el sistema operativo de la máquina virtual, que como en un entorno real, pues los SSD ya tenemos todos conocidos de que obviamente el sistema operativo va a iniciar mucho más rápido, las aplicaciones van a abrir mucho más rápido y muchas cosas más con todo el tema de los SSD. De esta misma forma, dentro de Azure vamos a tener diferentes tipos de SSD y ya a partir de aquí lo que va a cambiar es más que todo la tasa de escritura y lectura dentro de estos SSD, como lo tenemos en hardware físicamente. Tenemos SSD que tienen, no sé, 2000 megas de lectura y escritura y tenemos SSD que van ya a veces hasta los 6,000, 8,000 megas de escritura y lectura. Entonces, ese mismo concepto lo vamos a tener en estos tipos de discos duros virtuales de Azure. Dentro de estos SSD, el primero que nosotros podemos asignar a una máquina virtual son los SSD estándar. Estos SSD estándar, obviamente, tienen una menor latencia y tienen un mejor rendimiento que los HD estándar. Bastante mejor rendimiento. Estos discos, estas unidades SSD o discos duros virtuales SSD estándar, los ya podemos implementar para entornos de producción, como para servidores web, servidores de aplicaciones, desarrollo y también para todo el tema de pruebas, porque ya allí vamos a poder probar, aunque también con los estándar, pues podemos utilizarlo para pruebas pero ya si queremos un rendimiento un poco más decente, digámoslo así, para pruebas, pues lo vamos a tener aquí en estos SSD. Ya lo que va a limitar, digámoslo así, es el tema de los IOPS, la medida con la cual nosotros podemos allí asignar un rendimiento para un disco duro, pues vamos a tener un límite de 20.000 IOPS solamente y vamos a tener unas tasas de escritura y lectura de hasta 900 megabits por segundo. Entonces vamos a tener ya un límite en cuanto al rendimiento de estos discos duros virtuales, pero ya son unidades o tipos de discos duros virtuales que ya podemos asignar para un entorno de producción, ya podemos asignarlo sobre todo para el disco de sistema operativo de nuestra máquina virtual y vamos a tener un rendimiento bastante mejor que un HDD estándar. En la siguiente perdaño que tenemos en cuanto al tipo de discos duros virtuales de Azure, ya vamos a tener los SSD Premium. Ya si necesitamos un poquito más de rendimiento, pues vamos a tener un rendimiento constante, vamos a tener una baja latencia y estos tipos de discos duros virtuales, pues va mucho más enfocado a los servidores de producción, ya unas cargas mucho más robustas, digámoslo así. Vamos a tener ya que estos SSD Premium nos van a servir para bases de datos, servidores de correo electrónico, por ejemplo, un Sian Server, alguna otra solución open source de correo electrónico y ya para aplicaciones empresariales que necesitan un rendimiento más que todo en lo que es esa lectura y escritura de estos tipos de discos duros virtuales en Azure. Vamos a ver que ya vamos a tener un límite de 80.000 EOPS y ya vamos a tener unas tasas de lectura y escritura de hasta 1.200 Mbps, entonces ya va a ser mayor ese rendimiento en cuanto a la lectura y escritura, así como lo tenemos en un entorno real, en un entorno de hardware físico, pues ya estos SSD que tienen mayor tasa de lectura y escritura, pues van a ser mucho más rápidos, la información se va a copiar, se va a pegar mucho más rápido, las aplicaciones van a poder acceder allí y entonces estos SSD Premium va mucho más enfocado ya a aplicaciones como bases de datos, motores de bases de datos, aplicaciones de correo electrónico que necesitan una lectura y escritura mucho más rápida y va ya a tener un rendimiento mucho más constante y mejorado que las otras opciones que tenemos como SSD estándar. Y allí ya nosotros tenemos que comenzar a evaluar, existen calculadoras, por ejemplo, para una base de datos, cuántos EOPS necesitamos para esa base de datos, cuál es el rendimiento para ese disco duro virtual que necesitamos y ya nosotros vamos a tener una referencia de que estos discos o estos tipos de discos de Azure pues van a tener un límite de hasta 80.000 EOPS que vamos a poder implementarlos y que va mucho más ya enfocado a todo el tema de lo que es rendimiento, todo el tema de rendimiento lo vamos a tener con estos SSD Premium. Entonces, ¿cuál es el error que cometemos muchos administradores? Y es que vamos a crear un disco de datos, por ejemplo, un disco de datos para almacenar información solamente para hacer una copia de seguridad dentro de nuestra máquina virtual para allí guardar nuestro blog de notas y nuestros Word y lo que hacemos es crearle un SSD Premium, obviamente. Pues este SSD Premium lo que va a tener allí es que obviamente va a tener un mayor costo. Aquí vamos a ponerle aquí un simbolito de pesos. Esto obviamente va a tener un mayor costo y aquí nosotros vamos a, obviamente, apagar ese costo que tenemos allí de una forma muy, muy incrementada y es un disco que creamos solamente para almacenar información. Cuando podíamos muy sencillamente crear un HDD estándar que nos iba a salir mucho más económico y que iba a cumplir con esos requerimientos de solamente guardar información allí, guardar archivos, servirnos para un file server. Pero no, le metemos un SSD Premium porque lo que pensamos es que todos los discos o tipos de discos duros virtuales que tenemos disponibles pues van a costar lo mismo para la máquina virtual y que ese precio de esos discos duros virtuales pues está incluido dentro de ese precio de nuestra máquina virtual. Entonces lo que hacemos es, nos vamos a la calculadora de máquinas virtuales de Azure a una máquina virtual con esta característica, con esta cantidad de memoria, con este procesador. Ah, me vale tanto. Muy bien. Pero no tenemos en cuenta que los tipos de discos duros virtuales también nos incrementan ese precio en cuanto al uso de nuestra máquina virtual. Entonces hay que tener en cuenta para qué propósito enfocamos cada uno de los tipos de discos duros virtuales. Y por último, como ya tenemos allí, tenemos los UltraDiscs. En cuanto a los UltraDiscs, pues estos son discos duros virtuales que ya es lo tope de gama, digámoslo así, es lo más de lo más. Y están obviamente enfocados a hacer unos discos supremamente rápidos. Supremamente rápidos porque van a tener mucha escritura y lectura, mucha entrada y salida. Y estos tipos de discos duros virtuales ya van mucho más enfocados a superaplicaciones como SAP HANA, que necesitan mucho rendimiento para poder implementarlo. Y vamos a tener bases de datos de nivel superior. Bases de datos como Oracle, como SQL Server, y muchas más bases de datos donde el rendimiento tiene que ser algo muy, muy quisquilloso y que tiene que ser muy enfocado al tema del rendimiento en cuanto a la escritura y lectura. Y en este caso vamos a tener un límite, vemos, de 160.000 EOPS para estos tipos de discos duros virtuales. Y ya vamos a tener unas tasas de lectura y escritura de hasta 4.000 megabits por segundo. Entonces, megabyte por segundo. Entonces allí vamos a tener, creo que he dicho megabits por segundo en todos, es megabytes por segundo. Entonces vamos a tener allí unas lecturas mucho más superiores. No es lo mismo una lectura de los SSD Premium a 1.200 que los de 4.000 megabytes por segundo, donde vamos a tener un rendimiento supremamente superior. Entonces va enfocado a este tipo de aplicaciones como SAP HANA, como bases de datos de Oracle, de SQL Server a gran escala, lo que son clúster de bases de datos y alta disponibilidad de bases de datos. Pero obviamente esto va a tener un costo supremamente elevado. Si aquí teníamos un costico así, vamos a bajarle un poquito aquí. Vamos a tener un costico así más o menos. En cambio con estos vamos a tener un costo ya muchísimo superior. Entonces vamos a tener un costo supremamente superior que obviamente ya como administradores de un Cloud Engineer, pues debemos nosotros conocer para qué tipo de aplicaciones vamos a necesitar estos tipos de discos duros virtuales y que obviamente no vamos a meterle un disco duro virtual UltraDisk como para almacenar allí nuestros videos y nuestras fotos, sino que ya eso está pensado ya para las grandes ligas, para grandes aplicaciones, grandes empresas. Entonces no le vayan a meter allí un UltraDisk. Y otra desventaja, digámoslo así, que tenemos con estos discos duros virtuales es que los UltraDisk no se pueden utilizar aquí, no se pueden utilizar para discos de sistema operativo. O sea, no podemos instalar los sistemas operativos en estos tipos de discos. Para ellos solamente podemos utilizar los HD estándar, los SCD estándar y los SCD premium. ¿Por qué? Porque estos, para un disco de sistema operativo no necesitamos más de esto, es lo importante, pero para el tema de almacenar información en cuanto a bases de datos y aplicaciones súper empresariales, pues sí necesitamos estos, digamos, rendimientos, pero para sistema operativo no están disponibles estos tipos de discos duros virtuales. Hasta hace poco, en estos, ayer creo que fue que me enteré de que estos discos duros virtuales UltraDisk tampoco se les podía hacer copias de seguridad directamente a la máquina virtual, sino que se utilizaban otro tipo de copia de seguridad, pero ya se habilitó la copia de seguridad para las máquinas virtuales que tienen estos UltraDisk. O sea, nosotros queríamos hacerle una copia de seguridad a una máquina virtual que tenía atachado un UltraDisk, no se iba a poder hasta allá, que ya se encuentra en disponibilidad general el copia de seguridad para máquinas virtuales con UltraDisk. Entonces, estos son los cuatro tipos de discos duros virtuales que nosotros tenemos en Azure, y lo importante es saber para qué vamos a utilizar ese disco duro virtual en nuestra máquina virtual. Ya saben que para sistema operativo, pues quizás de pronto un HD estándar no lo necesitamos, dependiendo obviamente para qué tipo de sistema operativo. Pero los que más se utilizan son estos dos, los SSD Premium y los SSD estándar para todo el tema de instalar el sistema operativo, porque van a tener un rendimiento mejor y porque obviamente ya va a depender entre ambos qué tipo de rendimiento queremos. De pronto el SSD estándar para pruebas, entornos de producción ya un poquito no tan livianos, pero que no necesitamos tanto rendimiento. Y los SSD Premium para discos duros virtuales de sistema operativo, que ya necesitamos obviamente un rendimiento superior en el sistema operativo. Y los UltraDisk, lo tope de tope, lo grandes ligas para aplicaciones súper importantes. ¿Qué tenemos por el lado de los precios? Allí es donde nos tocan el bolsillo. Tenemos aquí una parte, una URL que les voy a dejar en la descripción, o pueden buscarla allí, precio Azure, y vamos a tener diferentes tipos de precios. Hay que tener en cuenta si es una redundancia local o por zona. También hay que tener en cuenta la ubicación donde estamos. No es lo mismo el costo de un disco en el oeste de Estados Unidos, que por ejemplo en el sur de Suecia, no es lo mismo. Tienen diferentes precios. Y aquí podemos colocar también la moneda que nosotros queremos. Tenemos los SSD Premium. Aquí podemos ver todas las características, cuáles son las series, porque también hay que tener en cuenta las series de cada uno de los SSD Premium. Y hay que tener en cuenta también que no todas las máquinas virtuales soportan todos los tipos de discos duros virtuales. Hay que tener en cuenta al momento de nosotros crear esas máquinas virtuales, qué tipo de discos soportan. Allí podemos ver esto muy al detalle. Y aquí nosotros vamos a tener también que podemos hacer instantáneas o como snapshots o lo que son allí puntos de control, como si manejan Hyper-V o instantáneas si manejan VMware, para los que conozcan allí el tema, que nos pueden salir a estos precios. Por ejemplo, en instantánea de imágenes se cobran 0,05 por gigabyte por mes. Entonces vamos a tener también en cuenta las instantáneas, las expansiones y también lo que son las reservas. Vamos a tener aquí, por ejemplo, que no es lo mismo un P1, que podemos tener un tamaño de disco de 4 gigas, que nos va a salir este precio al mes, 0,60 allí. Que, por ejemplo, si vamos a tener un año de reserva, un precio por mes, la cantidad de IOPS que tenemos allí, 120 IOPS, el procesamiento máximo, que tenemos allí 25 megas por segundo, y que este es el precio por montaje al mes del disco compartido. Entonces vemos que a medida que va aumentando la capacidad, va aumentando el costo, va aumentando la capacidad de IOPS. Vemos que estos llegan, obviamente, como lo vemos allí, hasta 20 mil. Y tenemos allí la capacidad por lo que viene siendo esa cantidad de megas por segundo en estos tipos de discos duros virtuales y vamos a poder ver el precio de cada uno de ellos. Así tenemos los SSD Premium versión 2, porque dentro de los Premium también tenemos versión 2. Y vamos a tener también un costo, entonces ya hay que tener en cuenta los precios para cada uno de ellos. Vemos también los estándar. Allí vamos a tener un costo, obviamente, mucho más barato para las instantáneas. Y vemos que aquí, esto nos va a salir unos E1. Aquí vamos a poder ver la capacidad y vamos a poder ver los costos directamente en los SSD estándar. Aquí lo tenemos, los SSD Premium versión 2, los versión 1. Y también vamos a poder ver también los UltraDisk. Vamos a tener aquí los UltraDisk. Cuáles son más o menos sus costos, porque esto no es que vaya así exactamente indicado para nuestro ambiente que vayamos a montar, sino que es algún estimado. Aquí vamos a ver el costo por gigabyte. Precio mensual. Vemos que ya es mucho más costoso. Entonces vamos a tener allí diferentes precios en cuanto a lo que es Azure. Ya dentro de lo que es nuestras máquinas virtuales, cuando nosotros vamos a crear un recurso de máquina virtual, por ejemplo, vamos a crear una máquina virtual, y dentro de estos recursos ya nosotros aquí podemos ya definir en el tamaño de todas las, ver aquí todas las imágenes, nosotros podemos ver qué tipo de máquina virtual vamos a utilizar, por ejemplo, un Windows Server, vamos a utilizar, no sé, 2022, por ejemplo, vamos a utilizar esta. Y aquí dentro de ver todas las imágenes, pues nosotros vamos a poder ver aquí qué tipo de sistema operativo vamos a utilizar, y también vamos a utilizar, vamos a poder ver los tamaños de cada una de estas máquinas virtuales. y aquí vamos a poder ver nosotros si nuestro tipo de máquina virtual que queremos crear admite o no, vamos a ver si se está viendo por aquí, vamos a ponerlo por acá, por este lado, déjenme yo cambio aquí, admite o no lo que son los discos premium, entonces nosotros vamos a poder ver que los tipos de máquinas virtuales, pues aquí nosotros podemos ver si se admite o no un disco premium. Los SCD estándar, los HDD estándar, sí se admiten prácticamente en todas las máquinas virtuales, pero nosotros tenemos, debemos tener en cuenta si los discos premium se admiten o no, porque no podemos atachar discos premium a lo que son todas las máquinas virtuales y mucho menos los UltraDIS. Entonces el error que cometemos muchos es que vemos este precio de máquina virtual por mes, entonces vamos a creer que con ese precio también nos van a incluir los UltraDIS y nos van a incluir los SCD premium. Aunque aquí dice que se admite, no es que la máquina virtual vaya a traer un SCD premium, entonces nosotros debemos tener en cuenta esta parte al momento de seleccionar nuestras máquinas virtuales. Vemos que a medida que vamos allí ampliando los tamaños, por ejemplo, voy a ampliar aquí, por ejemplo, voy a colocar aquí todo para que me muestre todos los tamaños, vemos que se admiten en la gran mayoría se admiten ya los SCD premium y vemos que hay algunos que ya no se admite, vemos que no se admite SCD premium porque son tamaños que no están disponibles o que son tamaños muy pequeños de máquinas virtuales y que no vamos a tener ese rendimiento. Aquí podemos entonces ver el costo, podemos seleccionar, no sé, un tipo de tamaño y aquí nosotros podemos irnos a la parte de discos y vamos a poder seleccionar qué tipo de disco queremos para nuestro sistema operativo. Aquí vemos el disco de sistema operativo donde vamos a poder tener el tamaño, por ejemplo, 64 GB y obviamente no va a ser lo mismo una máquina virtual que tiene un tamaño de 32 GB que una de 64, no nos va a costar lo mismo y también no va a ser lo mismo un SCD premium, aquí lo podemos ver todos, que un SCD estándar, por ejemplo, el costo obviamente allí nos va a bajar pero también nos va a bajar el rendimiento, entonces vemos que el tamaño de la máquina virtual seleccionada es compatible con estos discos premium, se recomienda SCD premium para elevadas cargas de trabajo de entrada y salida por segundo y las máquinas virtuales con discos SCD premium optan al acuerdo de nivel de servicio de conectividad del 99%, entonces otro punto más que hay que tener es el tema del acuerdo de nivel de servicios, no es el mismo acuerdo de nivel de servicios para un SCD estándar que para un SCD premium o para un ultra disc, entonces aquí nosotros podemos seleccionar cualquiera de estos, tenemos almacenamiento con redundancia de zona o tenemos almacenamiento con redundancia local, esto si quieren ver pues hay mucha más información en los cursos que ya tengo allí en JGA y de pro punto con sobre este tema y obviamente podemos seleccionar un HD estándar también para sistema operativo pero obviamente vamos a tener un menor rendimiento, dentro de los discos de datos también nosotros podemos atachar crear un y adjuntar un nuevo disco de datos, estos son los de sistema operativo, estos son los discos de datos, o sea donde vamos a guardar información y aquí yo puedo crear lo que son aquí me tengo que llenar la información anterior para poder allí tenerlo pero nosotros aquí podemos porque tengo que guardar aquí déjeme yo coloco aquí el grupo de recursos vamos a seleccionar aquí uno en allí digámoslo al azar vamos a colocar una contraseña ahora dirá que la contraseña no coincide vamos a colocar aquí una contraseña rápidamente y ahora sí vamos a irnos a la parte de discos y vamos a irnos aquí a la parte de crear y adjuntar un nuevo disco y vemos que aquí me manda a la parte de crear ese nuevo disco entonces yo puedo crear un disco vacío puedo crear un block de almacenamiento puedo crear también una instantánea y aquí yo voy a poder también cambiar el tamaño vemos que por defecto me coloca redundancia local con un ssd premium de lo que viene siendo 1024 gigas de ese tamaño pero aquí podemos cambiarlo y podemos seleccionar los tipos de disco que requeremos queremos por ejemplo un premium v2 o queremos solamente un ssd estándar como por ejemplo es para un disco de datos podemos utilizar allí uno hdd y podemos allí meterle no sé uno de 32 mil de 32 teras vemos que aquí tenemos 32 teras 32 mil gigas tenemos uno de 32 teras entonces allí nosotros podemos tener esto también podemos tener un tamaño de disco personalizado si seleccionamos un premium v2 vemos que el tamaño allí no es mucho mayor vemos aquí vamos a tener aquí un disco allí personalizado podemos decirle no sé yo solamente quiero 1024 gigas para ese tamaño de disco vamos a poder tener aquí el IOPS de el disco y vamos a poder ver el rendimiento de entrada y salida para ese disco si yo necesito más rendimiento pues yo puedo aumentar ese rendimiento vendríamos también los SCD premium aquí podemos ver los tamaños por defecto y podemos ver la capacidad de IOPS aprofisionados el nivel de rendimiento podemos ver el número máximo de recursos compartidos podemos ver los IOPS máximos y podemos ver el rendimiento de expansión máximo algo que sería bueno aquí es que nos mostrara también el precio de cada uno de estos tipos de discos duros virtuales y cuánto nos va a costar directamente aquí el momento de crearlos porque eso sí no lo muestra ese sería un punto allí interesante para que mostrara directamente el portal pero en sí estos son los tipos de discos duros virtuales que nosotros tenemos en Azure y que debemos tener en cuenta muy importante su costo y para qué cuál es el propósito de cada uno de ellos entonces hay que tener en cuenta esto muy importante porque de eso va a depender de que no nos quejemos ay es que sale muy muy costoso las máquinas virtuales en Azure pero claro si le estamos colocando un SSD premium versión 2 y le metemos allí vamos a meterle 4 terabytes a ese SSD premium versión 2 y obviamente eso nos va a costar muchísimo mayor que si fuese un HD estándar solamente para datos que si fuese un SSD estándar para máquinas virtuales que no necesitamos mucho rendimiento y que tenemos algunas características de ellas entonces muy importante como administradores de Azure tener claro este punto de la escogencia de los tipos de discos duros virtuales entonces espero que te sea de mucha ayuda esta información ya sabes que si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a mi canal también te voy a dejar el enlace en la descripción de este video de la comunidad de Discord para que te unas y allí tenemos muchos temas relacionados con lo que viene siendo Azure y su creación de máquinas virtuales y muchas cosas más entonces para que lo tengas allí en cuenta espero que te sea de mucha ayuda y nos vemos en una próxima ocasión entonces ya sabes deja tu buen me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas más información acerca de Azure nos vemos chao chao